Hoy vamos a dibujar un pequeño paisaje que se va a componer de tres elementos en distintos planos para tratar de trabajar sobre la profundidad, sobre lo que llamamos perspectiva atmosférica. Vamos a comenzar por componer un marrón que nos va a servir para dibujar el tronco de los árboles. Tratando de aplanar el pincel para que el mismo pincel, aunque sea de punta redonda, nos dé una línea lo más fina posible. En una zona un poquito más elevada que la base del primer árbol, vamos a dibujar un segundo árbol con el trazo más fino y más claro. Vamos a reforzar con un tono de marrón un poquito más oscuro algunas zonas del árbol. Con eso no vamos a conseguir traernos a primer plano alguna rama y que quede en otra en segundo plano. Hacemos una mezcla de tonos amarillos y naranjas. Y con esta mezcla de tonos cálidos, con el pincel plano, o sea, cogemos el pincel en esta posición, para que sea la parte intermedia de la cerda, no la punta, sino la parte intermedia la que roce el papel, ¿vale? Y entonces vamos a intentar hacer una mancha ligera en la zona intermedia del árbol. Al tono anterior del tronco, añadiendole algo más de agua, o sea, que quede una mezcla muy ligera, muy clara, ¿vale? Y intentando aplanar las cerdas del pincel que no estén llenas de agua, vamos a tratar, incluso aplanándolas con el dedo, vamos a tratar de dar aquí unos toques. Y, igualmente, en el árbol de segundo plano. Ahora, a la mezcla anterior le vamos a añadir un poquito de verde. Y vamos a repetir la misma operación. Añadiendo algo más de verde, intentando tener una mezcla un poquito más densa, oscurecemos con una punta de marrón. Y vamos a dar aquí unos pequeños toques para darle un poquito más de viveza a alguna zona de él. A este segundo árbol, para asegurarnos que queda en segundo plano, lo que vamos a hacer es, antes de que seque esa mezcla, le vamos a aplicar el papel secante. Con eso nos aseguramos que hemos manchado la copa, pero no gana protagonismo con respecto al árbol de primer plano. Para terminar, con esta misma mezcla de tonos cálidos, a la que le vamos a añadir algo más de rojo, vamos a hacer una mancha de fondo. Hemos diluido la mancha con agua, simplemente, y con eso conseguimos darle una textura. Ahora aplicaremos un verde en la zona media y a la de amarillo. Y con algún elemento que tengáis a mano, que puede ser incluso la misma cánula que protege el pincel, pues vamos a intentar hacer este efecto. Bien, pues, esta ha sido nuestra práctica de hoy. En ella hemos trabajado los trazos longitudinales. Os recomiendo que practiquéis para conseguir un trazo fino y una sola vez y una sola pincelada. Y hemos aplicado esa técnica tumbada para conseguir la textura de la copa del árbol. Espero que lo hayáis divertido. Nos vemos mañana. Chau. 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 Chau.